Saludos amigos y amigas, muchas gracias a todos por sintonizarnos una vez más a Pastores con Olor a Ovejas. Para nosotros es un gran honor entrar cada vez a sus hogares para ofrecerles a ustedes un programa muy interesante. Hoy hablaremos del Evangelio de este día. También hablaremos de cómo se desarrolló el Congreso Mundial de las Familias en Dublín, Irlanda. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Iniciamos como de costumbres hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este es su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y una entrega más, y como siempre comenzamos leyendo el Evangelio del Domingo, este Evangelio tan importante que nos presenta la Iglesia hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto os hace vacilar, y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creéis. Pues Jesús sabía de dónde, desde el principio, quién no creía y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los dos, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa palabra, Padre, ¿verdad que sí? Es un evangelio realmente muy cargado para nosotros de significado, sobre todo después de haber escuchado el discurso eucarístico de Jesús que el evangelista Juan en los domingos anteriores ha venido presentándonos. Ahora encontramos entonces a Jesús presentando las exigencias de seguirlo a él, las exigencias del evangelio. Y es el momento en el que notamos a un Jesús que de alguna manera se encuentra, digamos, solo porque sus discípulos están como un poquito en crisis después de lo que le ha planteado el Jesús, que hay que dejar todo para seguirlo a él, que hay que estar dispuesto a ser perseguido, que hay que estar dispuesto a ser encarcelado por él y por su reino y como que los discípulos están un poco asustados, ¿no?, con todas estas exigencias. Claro que sí, Padre, porque al principio la cosa se veía como algo más de milagro, solamente milagro y que mira que bien, ya han multiplicado los panes, ya han comido, ya se sienten satisfechos, pero no solamente es eso, sino que el maestro también tiene un lenguaje muchas veces fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor marca cuál es la línea de la vida eterna, de la salvación. Entonces, para seguir a Jesús hay que dejar muchas cosas muchas veces. Hay que dejar la vida de pecado, hay que dejar muchas veces también cuando hay cosas materiales que hay que dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque no te llevan a la salvación. Hay que dejar muchas veces vicios, o muchas veces no, sino siempre vicios. Hay que dejar un conjunto de cosas. Habría que preguntarte, ¿qué has dejado por el Señor? Pues mira, yo he dejado esto, yo he dejado aquello. Muy bien, siervo bueno y útil. Entra al banquete del Señor. Y dicen los discípulos, Padre, este modo de hablar es duro, le dicen al maestro. Es duro, es fuerte. No se lo esperaban de Jesús. ¿Verdad que no? Porque ahora Él está planteando precisamente el momento fuerte del seguimiento, que es asumir la cruz y estar dispuesto a cargarla con todo lo que implica esto. Entonces, quizás algunos de los discípulos estaban muy esperanzados en que Jesús iba a instaurar un reino político. Y la liberación de la que se hablaba en ese momento era precisamente de una liberación política y de un reino terrenal. Cuando Jesús habla de que su reino es un reino espiritual, como que algunos entonces quieren sacarle la vuelta humanamente hablando. Esta es la respuesta. Pero después, poco a poco, irán entendiendo cuál es el sentido verdadero de la llamada de Jesús y del seguimiento a Él. E irán uno tras otro asumiendo también sus cruces e identificándose con este proyecto de Jesús. Pues para nosotros vale mucho también dar este paso que dieron los mismos discípulos. Ir comprendiendo que el Señor nos pide a nosotros también renunciar a muchas cosas, como ha indicado el Padre Kennedy hace un momentito. Y que debemos ir tomando decisiones cada día que nos ayuden a poder colocarnos en el camino del seguimiento de Jesús. Ahora es el momento, no para ver quizás como decepción desde el punto de vista humano, el hecho de que tenga que dejar muchas cosas o que he acumulado o que he conquistado humanamente, sino verlo también como un desafío que el Señor nos pone para darnos algo mejor a la larga, que es la vida eterna, que es la salvación. Dice también que desde ese momento los discípulos comenzaron a irse, a retirarse. Y a dónde vamos a ir, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir muchas veces? Porque incluso aparecen personas que dicen, me voy, pero ¿y a dónde vas? ¿A servirle al maligno? No, 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 quédate en la iglesia. No te vayas de la iglesia. Ese es el mejor lugar. ¿A dónde? Yo cometí ese error una vez, Padre. ¿Le ha pasado? Ya me voy y me fui un tiempo. Digo, ya yo no voy a bromar más con nadie. Pero después afuera, ¿usted sabe qué pasó? Yo dije, pero ¿y a dónde voy a ir? Yo si solamente la vida eterna está en la iglesia, en la salvación está en la iglesia. ¿A dónde voy a ir? Entonces, ¿usted sabe qué pasó, Padre? ¿Qué pasó? Vine humildito y sencillo porque ya vine humillado. Entonces, ay Dios mío, entonces voy a tener que entrar. Y entré otra vez calladito y me mantuve en silencio. Y después entonces tuve que agradecer. He agradecido siempre porque es un don, una gracia, un privilegio que podamos estar en la iglesia. Ahí como pueblo de Dios, compartiendo la palabra, alimentándonos de la Eucaristía, viviendo como hermanos. ¿A dónde vamos a ir si solamente el Señor tiene palabra de vida eterna? Este mundo la gente habla y habla, pero no tienen palabra de vida eterna. Y hablan los comerciantes, y hablan los comunicadores, y hablan los políticos. Pero solamente Dios tiene palabra de vida eterna. No te confundas, ¿para dónde vas? Si solamente Cristo tiene palabra de vida eterna. Y a la larga se ve entonces el resultado, que has elegido lo mejor. En ese sentido, hemos entonces de confiar en esto que el Señor nos ha prometido a nosotros, que nos dará la vida eterna. Pero para ello tenemos que perseverar, tenemos que ser consistentes en esta respuesta positiva que le hemos dado al Señor. Nosotros aspiramos a la vida, el Señor nos ofrece a nosotros esa vida que el mundo no puede darnos. Y además, hemos de asumir siempre posturas que vayan a favor de esa vida que el Señor nos habla. Nos invita a defender la vida como un don salido de Él, y como un don que ha de retornar a Él. La palabra de Dios siempre es alentadora. Qué bueno que nos da ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna. Vamos ahora a pausa y no nos cambie, porque venimos con mucho más para todos ustedes.